Este sábado en Chuncho TV, CT Gol debuta en la parrilla de Chuncho TV y lo hace nada más y nada menos que con el director técnico del equipo de campeón de futsal femenino de la Universidad de Chile. Matías Romero. No te lo pierdas, Matías Romero, solamente acá, en tu canal azul favorito, Chuncho TV, un lugar para todos y todas.